Que ya cambió la administración, que la tiene Jackie. Quiero ver de qué están hechos, porque se perdió una vida humana. Los hijos de Jenny Rivera de plano no pueden ver la luz del sol. La familia del peinador de Jenny Rivera ahora interpuso una querella legal, pues la empresa de aviación, que ganó la querella legal anterior, de un momento a otro se desapareció. Decidimos nosotros hacer una banda por reparación moral. La hija de la diva de la banda Jackie Rivera se encuentra en un fuerte contratiempo. Ahora, un nuevo escándalo administrativo se le viene a la familia Rivera. La familia del peinador, Jorge Armando Sánchez, no quiere dejar las cosas sin resolver. Mandaban mensajes de que sí, que nos íbamos a ver, pero en realidad nunca lo tomaron con seriedad. El licenciado Alejandro Jiménez le dijo al programa ventaneando a través de una entrevista lo siguiente. Gigi era el peinador, maquillista, acompañante personal y asistente de Jenny. Ante esta circunstancia, nunca se pudo cobrar ningún dinero. Nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible porque esto se dé, sea por la vía judicial, por la negociación o por la mediación. El abogado comentó que él hará todo lo posible para lograr obtener una recompensa económica. Sin embargo, el licenciado también afirmó que los familiares de las demás personas que perdieron la vida en ese triste incidente aéreo se han comunicado con la familia Rivera, pero no han tenido nada de éxito. Nadie, nadie pudo cobrar absolutamente ningún dinero. En esta entrevista, el abogado también agregó que los familiares que perdieron la vida junto con la diva de la banda se han acercado a él porque, claro, no es lo mismo que se haga un solo señalamiento legal con una persona detrás de todo esto. ¿Qué pasa si a esta querella legal se le unen otras cuatro, cinco, seis personas? Obviamente, la hija de la diva de la banda, Jackie Rivera, no se ha pronunciado al respecto. Pero vale la pena recordar que hace tan solo unas semanas, anduvo diciendo por lo alto que se encontraba muy feliz por haber asumido el mando de las empresas de su madre, Jenny Rivera. En ese momento, Jackie con sus propias palabras comentó, Todo este cambio en la administración se debió a que los hermanos de Jackie, Johnny y Chiquis empezaron a tener dudas acerca de cómo en realidad se estaban administrando las empresas, Jenny Rivera Enterprises y Jenny Rivera Fashion. Sobre esto también se agregó, Tuvimos nuestras dudas durante mucho tiempo, pero no quería entrar en ese tema porque sabía que causaría muchos contratiempos. En enero del 2021 decidí escuchar a mi hermano Johnny, contratamos a un abogado y averiguamos cómo estaban las finanzas de los negocios y el fondo que dejó mi madre. Desde que Jackie tomó las riendas como albacea y directora de las empresas de Jenny, los contratiempos legales que estaban pendientes ya comenzaron a resurgir. Así que podemos decir que este no ha sido un inicio para Jackie. Muy fácil y placentero que digamos. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.